Un incendio consumió una fábrica en el Parque Industrial Mitras del municipio de García, en Nuevo León. Imágenes y videos compartidos por las autoridades locales muestran que el incendio se extendió en gran parte de la fábrica. Diez trabajadores fueron desalojados. Afortunadamente no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas. Hasta ahora se desconocen las causas que originaron este incendio. Digo, qué bueno que no pasó a mayores, pero cómo duele ver las imágenes del agua saliendo. Es ya dolorosísimo, cara. Para apoyar el desabasto de agua que hay en Nuevo León, el ejército mexicano dio el banderazo de salida a 114 vehículos cisterna que apoyarán con el reparto en colonias de 10 municipios de la entidad. Del 19 de julio a la fecha se han distribuido más de 5 millones de litros de agua en beneficio de más de 22 mil familias.